Hola chicos, el día de hoy me voy a realizar una serie de pruebas las cuales ustedes van a encontrar en su plataforma de sistemas AVERES para la cual vamos a necesitar varios elementos, ya como lo habíamos comentado en clases anteriores vamos a necesitar algunas peloticas, algunos balones si ustedes no tienen materiales en sus casas no pasa nada, lo pueden realizar con elementos que encontremos en las mismas entonces vamos a comenzar con las pruebas del día de hoy Bueno, para la siguiente prueba muchachos vamos a necesitar dos elementos, en mi caso son dos pelotas de tenis la prueba consiste en realizar lanzamientos de forma vertical lanzando las dos pelotas de tenis solamente podemos utilizar una sola mano, la idea no es dejar caer en ningún momento las pelotas y la deben realizar por un momento En la siguiente prueba muchachos vamos a realizar lanzamientos verticales pero esta vez vamos a utilizar las dos manos, ¿listo? Entonces, debemos tomar las dos pelotas en cada una de las manos, realizar lanzamientos verticales y atraparlas en el aire Continuando con las actividades de coordinación, en esta siguiente prueba vamos a realizar lanzamientos verticales pero utilizando tres elementos, para ello vamos a utilizar nuevamente nuestras dos manos la idea del ejercicio es no dejar caer la pelota, ninguna de las pelotas en un tiempo determinado ¿listo muchachos? En esta prueba muchachos ya vamos a necesitar varios elementos adicionales para eso podemos utilizar una pelota de tenis o un volante o gallo en el badminton, ¿listo? También vamos a necesitar unas raquetas, en este caso voy a utilizar la raqueta de badminton y también voy a necesitar una raqueta de ping pong en sus casas pueden trabajar con otros elementos o con unas raquetas que ya les hemos enviado el enlace en las clases anteriores En esta prueba muchachos necesitamos que la pelota golpee las dos caras de la raqueta, ¿listo? debemos tener un buen dominio y un buen control de los dos elementos En esta última actividad muchachos vamos a realizar lanzamientos contra la pared utilizando uno de los dos elementos, ya sea una pelota de ping pong o una pelota de tenis en mi caso voy a utilizar una pelota de ping pong voy a utilizar también la raqueta de ping pong la idea es de que rebotemos contra la pared sin dejar caer el elemento que sea el ping pong